hola a todos mi nombre es luis miguel lópez soy profesor de open webinars y hoy vengo a hablaros de cómo instalar en ubuntu sprint tool suite sobre atom tengo experiencia en proyectos de sprint hibernate java android y hoy quiero contaros cómo utilizar el ide favorito para proyectos spring que es sprint tool suite que ya está en su versión 4 para atom aunque también lo tenéis disponible para algunos de otros ideas como visual studio code o eclipse lo primero que tenemos que comprobar que tenemos java 8 y en particular la instalación de oracle porque a día de hoy con open jdk el plugin de surffire tiene una incidencia abierta vale donde convergen ubuntu sjdk bueno pues y el plugin tienen una incidencia abierta y bueno sí que funciona con el oracle jdk y para nosotros va a ser prácticamente transparente para instalarlo seguimos estos pasos de aquí vale vale ahora sí y y y y y y y y y deciros que también vamos a necesitar Maven para poder gestionar nuestro proyecto y que lo podemos instalar ok, ahora pasaríamos a instalar Atom, para hacerlo podemos acceder a su web, ¿vale? Tienen siempre subidas en GitHub la última versión pero quizás desde su web sea más cómodo, ¿vale? Desde Atom.io y nos podemos descargar el paquete .dev Se descargaría, lo tenemos en la carpeta descargas y desde aquí, bueno, pues ejecutaríamos perdón, desde aquí ejecutaríamos los comandos para la instalación del paquete y se le quedará alguna dependencia Vamos a ver las dependencias adicionales Vale, estupendo. Ya tendríamos Atom instalado lo podemos buscar ¿vale? Y aquí tenemos pues uno de los ID, como dice por aquí, más hackeables del siglo XXI Bueno, ¿no? Para poder instalar Spring Tool Suite sobre él ¿vale? Lo podemos hacer desde la misma página de Settings ¿vale? Del ID Lo tenemos por aquí Le podemos pedir que nos instale un nuevo paquete Nos buscará este paquete y este es el que tendríamos que instalar el soporte de Spring Boot para Atom Mientras se instala vamos a generar, porque lo vamos a necesitar nuestro proyecto con el servicio de Spring Initializer Es el servicio que nos permite obtener un bueno, pues un empaquetado en ZIP con un proyecto de Spring Boot ¿vale? Totalmente preparado Seleccionamos la opción de Maven, Java Podemos dejar estos datos por defecto y le decimos que queremos que sea un proyecto de Web y de Zynelift Por ejemplo Lo podríamos generar y nos lo podríamos descargar ¿vale? En nuestra carpeta habitual La abrimos ¿vale? A ver Volvemos a esta carpeta Y lo podríamos descomprimir por ejemplo directamente aquí en el escritorio para ahora poder abrirlo desde Atom Volvamos a ver cómo está la instalación Nos pide que instalemos algunas dependencias más y lo hacemos Perfecto Ya lo tendríamos y podríamos empezar utilizando nuestro proyecto Se va a tener que instalar algún elemento más Ya lo veremos que se hará sobre la marcha Podríamos abrir la carpeta que tenemos en el escritorio Demo con nuestro proyecto Y podemos comprobar Bueno pues que tenemos toda nuestra estructura de Spring Boot ¿vale? Esto que se nos está descargando es lo fundamental ¿vale? Porque es bueno pues otra extensión de Outline ¿vale? Para que la vista de Outline nos pueda proporcionar un montón de información Bueno Se han instalado algunos elementos más ¿vale? Y Y Y podríamos utilizar y añadir bueno pues los elementos más usuales como podríamos añadir alguna clase más ¿vale? Alguna plantilla dentro de la carpeta de Resource Templates ¿vale? Podríamos añadir una nueva plantilla que se llamara Index HTML ¿vale? Con la estructura de Sign Leaf ¿vale? En la que tendríamos que añadir solamente Y bueno podríamos añadir algún controlador y más elementos para comenzar a crear nuestra aplicación web con Sign Leaf Para lanzar el proyecto lo que haríamos sería utilizar bien el terminal de dentro de Atom o bien colocado sobre un terminal cualquiera por ejemplo desde este que tenemos aquí ¿vale? Podríamos entrar en nuestra carpeta demo y con Maven podríamos lanzar nuestro proyecto Spring Boot Run Como veis nuestro proyecto se ha ejecutado Si queréis saber más sobre Spring Boot o Spring Web en Bici podéis forzar aquí y acceder a nuestro curso y acceder a nuestro curso